El, con su fuego inflama los pechos, por nuestra patria y ley combadamos, antes que esclavos bravos muramos, bajo el pendón de la libertad. En las elecciones de enero de 1860, para integrar el Ayuntamiento de Manzanillo, Céspedes ganó una plaza de regidor llano. Alguien dijo que era un animador nato del progreso de Manzanillo. Esto lo tuvieron presente los manzanilleros, quienes lo acogieron como un hijo más. Cuando se convocan para las elecciones de enero de 1860, sorpresivamente salieron para integrar el Ayuntamiento como regidores, Carlos Manuel de Céspedes, Bartolomé Mazó y Joaquín Oro. El pueblo celebró esta victoria. Sin embargo, unos días después, fue vetado por el gobernador de Oriente. De acuerdo a las leyes municipales del gobierno español, estos cargos debían ser confirmados por el gobernador en primera instancia y seguidamente por el capitán general. En el caso de estos tres hombres de ideas sociales tan luminosas, fueron vetados por el gobernador de Santiago de Cuba. El brigadier Carlos de Varga Machuca, quien lo calificó, junto a Bartolomé Mazó, de peligroso filibustero. La orden que llegó a Manzanillo de esta suspensión fue realmente un reto, porque el gobernador oriental los acusaba a los tres de ser desafectos a la corona española y actuar con espíritu filibustero. En este caso, la palabra filibustero significaba rebelde, desobediente, alguien que debía mantenerse vigilado. Es increíble cómo las autoridades españolas eran capaces de inventar calumnias. Por eso es que no pudieron sentarse en las bancas de este ayuntamiento de Manzanillo y seguir desde una posición ya oficial, luchando por el progreso de una región clave en la vida económica, política del oriente cubano. Veían en céspedes un poderoso enemigo, capaz de alzarse contra el absolutismo y arrastrar detrás de él a todo un pueblo. El que fuera vetado por el gobernador de Oriente para ocupar cargos en el ayuntamiento de Manzanillo no desanimó a Carlos Manuel de Céspedes, quien prosiguió organizando, preparando actividades sociales, culturales, donde se rescataban los valores más autóctonos de una región clave en la conformación del rostro nacional. En octubre de 1860, preparé el prólogo del libro Ecos de la Selva, de Úrsula de Céspedes, una parienta lejana. Y una dama admirada por todas nosotras. Aún cuando era una parienta lejana, Céspedes sentía aprecio por esta muchacha de Bayamo. La poesía es del primer ramo de la literatura que se cultiva por los hombres. Celebró que apareciera un libro publicado en Santiago de Cuba de una muchacha de Bayamo. De modo que Carlos Manuel de Céspedes aprovechó este prólogo para denunciar la ignorancia, la miseria. Céspedes se dio cuenta que la poesía es el género primero que cultivan los pueblos. E hizo un augurio significativo cuando el pueblo de Cuba tenga recursos, bienes materiales, tranquilidad, felicidad, entonces las bibliotecas del mundo se llenarán de libros preparados por ilustres hombres de ciencias de origen cubano en todas las esferas, en todas las materias. Pero para lograrlo había primero que hacer la patria libre y que los cubanos vivieran y desandaran su propio destino. Al igual que a otras damas de la época, a mí me admiraba mucho su talento variado, que se dividía con igual entusiasmo entre los negocios, la literatura y el foro. Durante su estancia en Manzanillo, Céspedes tuvo a la dedicadeza de llevarse a su madre, Francisca de Borja del Castillo, a vivir con él en la calle Santa Ana. Allí disfrutó de todas las bondades que esta familia podía tributarle. No hay registro sobre las discusiones, los temas de conversación entre Céspedes y su madre. Los años le hicieron comprender que su hijo andaba realmente por un camino correcto de luchador revolucionario. No fue como su padre quien murió muy disgustado por las andanzas de Carlos Manuel de Céspedes por este mundo de la revolución. El 30 de julio de 1864 perdí a mi madre, Doña Francisca. Tenía 67 años. Sentí mucha tristeza y angustia. Fue enterrada en ese entonces en el cementerio El Cedrón, a pocos kilómetros de la villa. Allí Céspedes derramó lágrimas. Recordé mis años de infancia y juventud en que tantas veces tuve su cariño incondicional y sobre todo su apoyo. Acudieron a mí las más cálidas memorias. Mamá siempre atildada, discreta, siempre presente para ayudar, para unir, para amparar, sin hacerse notar apenas, como una especie de ángel guardián. Siempre con una ternura que contrastaba con la severidad de papá. Y supe, entre lágrimas que no pude reprimir, que su ausencia me acompañaría para siempre. Perdía, no solamente una madre ejemplar, sino un modelo de mujer que a lo largo de tantos años no solamente ya lo animó a el desarrollo de actividades agrícolas, de progreso económico, de bienestar de la familia, sino también que comprendió que Carlos Manuel de Céspedes era un hombre llamado a cambiar los destinos de Cuba. ¡Gracias! ¡Gracias! Era ser una vez en esta tierra Por la gracia de alguien flagelada El suplicio, el abuso y la miseria Vente fue de los muchos, bien de casta El batey de sordas noches, de liturgias y lamentos Se arrastró cada mañana igual Y con tantos y por tantos, toman cauce de los ríos En espera de un milagro impar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!